Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiecen a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho. Cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto. Aprenden la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vamos a continuar con Kingdom.com y vamos a revisar las dos zonas que nos piden que revisemos como misión opcional. Por lo menos a mí sí me interesa hacerlo, o sea, no lo dejaría de no hacer, porque al final es parte de la misión. Puede ser una misión opcional de todas maneras, pero puta no sé, creo que vale la pena, en serio. Ahora estoy con un poquito de sobrepeso, pero muy poquito, así que probablemente va a influir un poco en la velocidad en que lo haga. A menos que llame a mi corcel y me mueva con él. Pero por lo que yo logro ver, no veo nada como raro. Un par de caballos muertos, gente herida. Vamos a ver, abramos el mapa. Este es el mapa. En realidad es esta zona, o sea, es dentro de allá. Aquí no es. Es la zona que está acá. Que tampoco, bueno, estuve aquí en esta zona y no... No veo mucho más de lo que ya estoy viendo. Bueno, no veo nada especial, en serio. O sea, nada en especial en el sentido de que lo que ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto algo y eso es lo que hemos visto. No hemos visto más que eso. No sé si puedo entrar a la casa, tal vez. Y ver algo diferente. No queremos hacer daño, así que no. Tenemos una casa quemada. Un par de caballos muertos acá más. Pero no creo que pueda bajarme como a ver el... A hacerle click al caballo y como inspeccionar. No puedo. Y esto ya es fuera de la zona. Puta, no sea. Porque la zona tampoco es tan grande. No digamos que es una zona grande. Para nada. Y tampoco sé qué estamos buscando. ¿Cómo se puede ser tan cruel? Dios, no se puede. Tanta sensibilidad de brutalidad. Pobre, inocentes criaturas. Se han armado huesos, además de las personas. Y todavía parece que no lo tomaron nada. Tanta sensibilidad de brutalidad. Se han armado huesos, además de las personas. Y todavía parece que no lo tomaron nada. ¿Cómo se puede inspeccionar algo? ¿Cómo se puede ser tan cruel? Hay como que pude inspeccionar algunas cosas, pero... Nada del otro mundo. No puedo inspeccionar eso. Aquí había un caballo también. Que lo intenté inspeccionar, pero no me dejó. No sé. O sea, voy a seguir inspeccionando. Voy a mirar acá dentro. No voy a robar nada, no vale la pena. Menos en este caso. O sea, estamos viendo otra cosa. Ah, miren. Puedes ver qué tan bueno es el caballo. No tengo ni idea. Tal vez puedo inspeccionar la casa. La forja. ¿Será? La forja. Esta es opcional. O sea, ni siquiera es que me exijan hacer esto. No, no sé. Y esa zona hay columna con la zona que está arriba. O sea, un poquito más allá. Pero no sé, la verdad. Porque ya inspeccioné todo y aún así no... No me lo marca como... Como inspeccionado. Ahora, esta zona es bastante grande. O sea, me va a costar un poco saber bien qué ha pasado. Podría tomar por ahora lo de afuera y después meterme un poco al bosque. Supongo. ¿Qué es eso? El problema aquí es que si muero, me cagué. Flora del norte. Entonces aquí me está quedando... Esperemos que pase todo eso. Aquí me está quedando inspeccionar los charcos de sangre. Porque fíjense que aquí solamente inspeccioné un puro charco de sangre y ya. Se acabó. Estoy seguro. No se ve ningún charco de sangre. Por lo menos ahí. Aquí hay un charco de sangre. Como muy liviano, pero se nota algo. ¿Ves? Entonces ahí ya se limpió. Fíjense. Ya está. Ahora... Es acá. Tengo el miedo de morir. Si ese es el miedo que tengo. Porque... Hacer todo de nuevo es... Puta. Sinceramente, es difícil. O sea, genera... Bastante la... Puta. Es aburrido. Pero... Tengo que... Primero inspeccionarlos. A ver qué es lo que hay. Porque si veo que hay muchos bandidos no puedo. Tendría que ir de a uno en uno. O no son bandidos. Son legionarios. Pero... De uno en uno. Ahí hay uno. Fíjense. Que yo no sé si me van a... Me van a hinchar las pelotas si es que lo saqueo. Prefiero no saquearlo. Podrían... Podrían meterme en líos si es que lo saqueo. En serio. Y... Tal vez no tienen ni siquiera cosas de valor que paguen... El arresto que me darían. Saca. Ya me pasé. Es dentro de esta zona. Es dentro de esta zona. Si. Yo ya... A mi... Bueno. Ya me tocó. Una vez investigar. O sea. Buscar al... Rey este de mierda. Al noble este de mierda. Mejor dicho. Porque no era rey. Eh... Y claro. Era como que buscar dentro de la zona... Que te marca. Pero por lo que veo... No veo nada. O sea. No veo absolutamente nada. Más que ese cuerpo que está ahí. Eh... Y eso es todo lo que veo. Y este tipo no... No te habla. Te hizo robar, ¿ves? Y es como dice... Registrar al bandido. Ah, ok. Me permite registrar al bandido. Ok. Si podía hacer eso. Pensé que no podía. Tenía miedo. Ya en este juego es tan realista. Que la verdad que da miedo algunas cosas. Bueno. No. 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 Será él Será ella Cualquiera de ellos puede ser Será él 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 ¿Por qué te preguntes? Yo lo encontré en uno de los bandidos en el bosque Pero él... ¿Por qué por él? ¿Por qué por él nos mató? Señor de la Ciencia Espera, hold on ¿Crees que Ginger fue responsable por el ataque? Él se fue, ¿verdad? ¿Verdad? Él estaba actuando tan extraño y luego se fue, ¿por qué le hagan eso? Eso parece bastante raro ¿Y tú no sabías dónde Ginger podría haber ido? No sé Pregunta de algo Qué... Invecilidad, Juan Se robaron una OEA Y vinieron a buscarlo Y se fue el ataque O sea, vinieron a devolver la mano, ¿me entienden? Es como si yo le robo a alguien Vengo con mis amigos a robarle o a matar a él o a lo que sea Y como es la época medieval Bueno, comprenderán que no van a hacerle bullying Mataron a todos, ¿no? Vamos a hablar Siempre hay que hacerle opcional por si acaso Por si acaso ¿Sabes a quién esto pertenece? Es un pecho que he encontrado en uno de los bandidos ¿Cómo lo debería saber? Vámonos a preguntarle Disculpen si estoy comiendo Era de Ginger ¿Sabes a dónde Ginger podría haber ido? No hay un inquietud ¿Yácob lo ha encontrado? Pregunta a él ¿Yácob lo ha encontrado? ¿Sabes algo sobre este húf pic? Sí, es Ginger. Él tenía que hacer el mate. ¿Tienes idea de dónde encontrarme esto, Ginger? Bueno, eso es lo que pasa. Él se sacó y dejó. ¿Qué? Mira, sé cómo se ve. Pero Ginger es un buen amigo. No creo que tenía nada que hacer con el ataque. ¿Dónde hubiera ido? Eh, yo podría saber, pero tienes que prometerme una cosa. Cuando encuentras a él, escucha lo que tiene que decir antes de lo que juega. ¿Tienes mi palabra? A veces los chocólobos vienen a ver a él. Nos vemos bien con él. Creo que ese es donde ha ido. ¿Dónde está eso? No idea. Siempre se mantiene para ellos mismos. Sabes, chocólobos. Pero la floresta es llena de gente como eso. Puede estar en cualquier lugar. Sí, excepto estos no se van a ir a más lejos. Si te sigues de la floresta de la floresta, te vas a ver uno de sus campos. Solo... Solo qué? Ginger no fue así, pero... Cerca de agua. Agua y un arroyo. Partida guardada, ya, genial. A ver, veamos. Entonces acá no hay nada que tenga que hacer. Vamos a esperar un rato. Siempre se demora un poco... En actualizar las misiones, que es normal. Es preferible esperar. Interroga a los mineros del sur. Busca a Pancho en... Cuadra aquí. Ah, desaparecido. Voy a hablar con el comandante por si acaso. No sé qué... No sé qué me voy a decir, ah. Creo que Ginger está mezcada en algo. ¿Por qué dices eso? Él actuó desesperadamente cuando lo pregunté. ¿Qué significa? Bueno... Estaba escurriando y no lo decía nada. Puede haber sido en shock. El pico de la floresta que encontré en el bandido de la floresta es suyo. Eso es desesperado. El desapareció justo después de que encontremos esos bandidos en la floresta. Y creo que sé dónde fue. ¿Dónde? A los chacolos de la floresta. Él tiene amigos ahí. Tenemos que encontrarlo. Pero si sus amigos realmente están escondiendo a ti, me preocupo de que se hablaran con mis hombres. Tú deberías buscarlo en él. ¡Vá! Antes que el pico de la floresta se vuelve. Voy a enviar un reporte a Rattler. Muy bien, señor. Aunque sea... Ah, ¿qué le puedo entregar las orejas? Buenas. Qué bueno que le haya podido entregar las orejas. En serio. Quiero ver la reputación que me formé aquí. 40. Bueno, no está tan mal. Baje el 20%. Por cada oreja son 10%. Ya, bueno. Él va a enviar un informe. Así que todo bien. Y nosotros la partida fue grabada. Son asignadores de actividades. Y... Y tengo que ir acá. Eso es lo que me queda. Voy a necesitar mi caballo definitivamente. Porque moverme es... Caminando es imposible. Es imposible, man. Veamos. Sí, esa es allá. Cuárdense arroyo. Cerca de un arroyo. Y... Y eso. Vamos a acercar al agua. Yo me acuerdo que hace un tiempo le robé a este tipo... Caballo. Pero eso fue hace tiempo. Detesto... Bueno, no. Pero es real. No es mentira. Bueno. Voy a decir detesto chocar con estos arbustos. Pero... La verdad que... Lo hace real. Nada, lo mismo. Estaba tratando de usar mis ojos para abrir el celular. Pero no puedo en este momento hacerlo. No sé quién me escribió. Entonces deberíamos de... Ya estar llegando aquí donde los mineros. Estaba llegando. Realmente los creadores se han esmerado en hacerlo súper realista el juego. En serio. Y lo han logrado. O sea, siento que lo han logrado definitivamente. Y eso que aún todavía siguen parchando el juego. O sea, siguen creando mejoras, ¿no? Porque el juego no está al 100% todavía. Hay cosas todavía que... Que le falta arreglar. Pero... Me encanta. Realmente me encanta. Veamos. Campamento no entra. Código, ¿qué? Y aquí es donde deberíamos de hablar. Jesús Christo, be praised. Necesita lluvia en el rock. ¿Puedes ayudarme? Depende de lo que quieres, ¿no? Estoy buscando Ginger, un chico estable de Neuhof. Ellos dicen que se salió y se juntó con unos carcólicos que se acostumbró a algunas veces. Desculpe, nunca hubo un chico llamado Ginger alrededor de aquí. Tienes que probar a otro lugar. Tienes que encontrarlo. Si estás escondiendo a él, entonces... Entonces, ¿qué? Entonces, voy a la respuesta de ti. ¿Qué? Todos de nosotros? Podría sacar algo más fuerte para hacer mi trabajo más fácil. Calma, chico, por el amor de Dios. No hay nadie como el chico que quieres alrededor de aquí, pero luego de nuevo, hay otros carcólicos que se acercan. No hay nadie como los carcólicos que se acercan. Hace mucho tiempo. No hay nadie como los carcólicos que se acercan. ¿No? Y los demás no eran exactamente un noble looking bunch. Aunque están muy carcados con su oro. No, pero definitivamente no parecía que querían invitarlo a una fecha. ¿Tienes alguna idea de dónde podría haber ido? Dije que él era amigo con los chaco burners. Bueno, seguramente encontrarás algunos en el bosque entre Neuhof y Užets. Hay buenos lugares allí. Pero ese bosque es enorme. Puedo pasar semanas buscando. Luego, seguí el río. Esa es la forma que nos encontraste, ¿no? Donde hay chaco burners siempre hay agua cerca. Bien, voy a ir a otro lugar. Entonces, actualizando, busca... A los carboneros del norte. Wow. Está muy lejos. En serio. O sea, me parece lejísimo. No tengo nada que hacer. Tengo sobrepeso. No tengo nada que hacer. Sirvió la amedrentada que le metí. Pero... Igual ahora esto va a ser largo. Por lo menos... Pongan no menos de seis minutos, ¿sabes? O sea, de aquí a que acabe el episodio, ¿no? Es bastante lejos. Sin caballo, puta, sería prácticamente imposible. Imposible. Porque... Yo me acuerdo cuando recién comencé, tuve que caminar para guardar ítems, objetos, para tener más plata. O sea, obviamente. Caminar muchísimo con el peso encima mío. Y... Se lo juro que fue terrible. Una hora y media caminando. Para llegar a un sitio. Era muchísimo tiempo. O sea... Demasiado. Ahora, ya interrogué los del sur. Ahora tengo que ir por los del norte. Y ya estaríamos casi listos por llegar a donde está este tipo. No sé cuántos sean. Ni qué intenciones tengan. Pero no creo que tengan buenas intenciones. Ahora, comentó que dijo que pagaban bien. Eso quiere decir que tal vez lo sobornaron. O algo por el estilo. Ay, ya está un poco cansado. Aunque no debería, porque igual no ha bajado mucho. Pero se queja igual. Ya estamos más cerca. Corriendo es mucho... O sea, galopando es mucho más rápido. Definitivamente. Este es el bosque. Ahora... No voy a irme directamente por el bosque. Porque voy a estrellarme con millones de mierdas. Pero... Hay que hacer una búsqueda. O sea... Acuérdense que va a salir... O sea... Está el círculo este... Amarillo. Y ahí hay que empezar a buscar. Así que voy a ir marcando zonas para ir buscando. Pero nada, chicos. Eso va a ser por el día de hoy. La verdad que ya... Alcanzamos el... El tiempo estimado de juego que siempre hago. Eh... Así que eso. Ya saben. Suscríbanse. Dejen like. Comenten bajo el video. Compartan el canal. Y ya los veo en un próximo episodio. No.